Aguacate Deportes informa donde se puede estar viendo el partidazo de béisbol entre los caribes de Anzuategui vs Leones del Caracas que se estará disputando este próximo sábado 21 de octubre en el estadio monumental de la rinconada y es que efectivamente ya va a iniciar la liga venezolana de béisbol profesional en lo que concierne a la temporada 2023 y 2024 por lo que los felinos van a afrontar su primer partido ante un caribes de Anzuategui que no quiere perdonar a nadie ahora en qué horario se puede estar viendo este juego el primer juego de este equipo para cada uno y además en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás estar viendo pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo efectivamente mis panas caribes de Anzuategui y Leones del Caracas estarán disputando un partidazo en el horario correspondiente para Venezuela a las 4 de la tarde para Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica México y El Salvador a las 2 de la tarde para Colombia Ecuador Perú y Panamá a las 3 de la tarde en el caso de Cuba Bolivia Estados Unidos Puerto Rico y República Dominicana a las 4 de la tarde para Paraguay Chile Uruguay Argentina y Brasil a las 5 de la tarde y para España a las 10 de la noche y es que el estadio monumental de la rinconada el mismo que ya adoptó los Leones del Caracas se va a llenar de muchísima alegría en lo que concierne a esta primera fecha ahora dónde se puede estar viendo este partido para los que no pueden asistir al estadio pues lo podrás sintonizar a través de la plataforma digital de Baseball Play donde podrás obtener su servicio de vía streaming a través de las aplicaciones de Fire TV por Android Apple TV incluso hasta por Roku ahora sobre los canales de televisión nacionales confirmados actualmente no se ha mencionado ninguno sin embargo se estima de que probablemente ronde entre UVC, BAME Sport, Simple TV, La Tele Tuya o TLT, TVs y Televen por alguna extraña razón no se ha mencionado a Benevisión de igual forma tú qué opinas quién crees que vaya a ganar este juego comentalo por aquí abajito y suscríbete para más recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo